Con la finalidad de reducir los niveles de exclusión social en el distrito sureño, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, a través de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad o MAPED, inició esta mañana la primera campaña Soy como tú y tengo habilidades diferentes. La actividad se realizó en la institución educativa privada Jesús Maestro a partir de las 8 de la mañana. Consiste en que estamos, por intermedio de psicólogas, estamos dando las charlas a las instituciones, para que así puedan los niños sensibilizarse y tengan igualdades de los derechos, tanto de los niños, y también estamos dando las charlas para los padres de familia. Cabe indicar que en el mes de julio se estarán visitando diferentes empresas públicas y privadas para llevar a cabo el proyecto de inserción laboral, con el propósito de que las personas con habilidades diferentes tengan un trabajo como lo indica la Ley 27.050, artículo 33. Y la campaña que viene en asiento, soy como tú y tengo habilidades diferentes, es muy cierto, es muy cierto, en realidad todos somos iguales, lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene una habilidad que no la tiene el otro, pero yo como persona adulta lo entiendo, pero esto también tienen que entenderlo los niños.